Gracias a ustedes también, el alcance que ha tenido la municipalidad se debe mucho a la colaboración de ustedes, a su servida, todo eso, pues, no me dejaba mentir, Jorge, el día de ayer estuvimos con todas las comunidades, dándoles a conocer lo que la municipalidad tiene, que eso no es exclusivamente para el personal ni para un selecto grupo, sino es para toda la población del casco urbano, del área rural, para todos. Y alguna intención, pues, que se ha tenido, que de veras hay gente, tal vez entre las autoridades, los alcaldes auxiliares, hay algunos que apenas lograron aprender a escribir. Sin embargo, sus hijos hoy, cuando estudian, les hablan del avance digital, de computadoras, de aparatos, y la otra vez, ¿te recordás, Jorge?, se invitó a los alcaldes y se les sentó en una computadora. No, sí, 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 sí. Ajá. Y, miren, hagan esto, hagan lo otro, para que apachen esto, y encendieron, pues, la computadora, pues, cositas así son motivadoras para ellos, como para poder tener un acercamiento y son los beneficios que se dan, pues. qué bueno que me cuenta esto eso no lo habíamos comentado cuenten con nuestro apoyo cuando hagan algo así, porque nosotros entendemos que eso en términos de lo que nosotros trabajamos se llama brecha digital que digamos como lo que usted está diciendo el nieto, el hijo que ya usa juegos, que usa todo esto y el papá o abuelo que se va aislando ¿qué pasa? mi abuela me decía, no entiendo por qué es que solo por estar tentando eso les pagan, ¿verdad? de repente podemos hacer algún tipo de taller algo que es muy básico nosotros a veces hacemos cuestiones y Patsum puede ser muy ejemplo para eso, pero de repente podemos hacer algo como más básico